Licenciado Eduardo Maldonado, si ya tendremos más ampliación en esta noticia, hace unos segundos ha ingresado aquí a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones los dos hermanos que han sido capturados en el Departamento del Paraíso y han sido trasladados aquí a la Dirección Policial de Investigaciones acusados de haber asesinado a una odontóloga el pasado mes de noviembre, siempre en el municipio de Danlí, Departamento del Paraíso más adelante tendremos más detalles ya concretos de quiénes se tratan y por qué los están deteniendo y también cuál es la acusación que se les está realizando a estas dos personas que fueron capturados hace algunas horas en el oriente del país pendiente Licenciado, hace unos minutos ya ingresaron aquí a la DPI, voy con ustedes al control principal Muchas gracias Nelson Sorto, y quisiera decir que más adelante en el tema de las denuncias han llegado algunos directivos